Y por supuesto la información sigue fluyendo, pero quién mejor que nos dé los últimos detalles, qué es lo que está pasando en estos momentos, porque al parecer se habla de que otro vehículo atropelló a dos de sus integrantes, es decir, a dos policías en San Yuz de Sbern, pero para ello nos enlazamos con Carlos Mesa Peraza, el ex corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día y poder ampliar esta información de lo que sucede en estos momentos allá en Barcelona con esta terrible noticia que está simblando a Europa, España y por supuesto a todo el mundo. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Peraza Montt, acaba de informar hace unos momentos, como comentaban, que son 12 los muertos, 80 heridos ingresados en hospitales de Barcelona y 15 de ellos en estado de gravedad. La ciudad de Barcelona es toda ya un cordón de seguridad, hay zonas que están completamente vacías, los comercios han sido cerrados, las estaciones de metro, algunas de ellas están cerradas, los servicios de transporte han permitido que tanto ciudadanos como turistas puedan desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de cobrarles. La situación es de dos detenidos en este momento, de los cuales uno pudiera ser el ciudadano francés, Edris Oucadir, cuya fotografía ya se difunde por redes sociales de Internet. En este momento hay confusión porque algunas versiones aseguran que esta persona habría acudido a una comisaría de policía a informar que le robaron su documentación con la cual se alquilaron las dos unidades, las dos furgonetas, con una de ellas que es con la que se habría perpetrado este atentado en Barcelona. Otro punto de confusión es la situación de una persona abatida en la localidad de San Just, a unos 10 kilómetros del centro de Barcelona, tras haberse saltado un control de la policía en la diagonal, esto es en el interior de la ciudad, y que habría dejado a dos agentes de los mozos de escuadra atropellados. De momento no hay mucha claridad sobre estos dos datos que son importantes y sobre los que el gobierno de Cataluña no ha ofrecido más información al respecto. Lo que sí se puede comentar es que está fluyendo la cantidad de ciudadanos que acuden a los hospitales para la donación de sangre. Los diferentes hospitales han implementado dispositivos para que se pueda atender también a los familiares de las víctimas de este suceso. Carlos, muy buenas noches para ti allá en España. ¿Qué tan amplio es el estado de emergencia allá en Barcelona? ¿Hay operativos de seguridad, por ejemplo, en aeropuertos o en estaciones de tren que estén impidiendo o controlando la entrada de personas a esta ciudad? Sí, sí hay controles rígidos, no hay impedimento ni para entrar ni para salir. Están en funcionamiento los vuelos. De hecho, una huelga de controladores de seguridad en el aeropuerto del Trab de Barcelona que venía desarrollándose en los últimos días ha sido desconvocada debido a la situación. Los empleados de la empresa que estaban en huelga han decidido que no pueden estar en huelga ante una situación así. Lo cierto es que hay controles de los diferentes cuerpos de seguridad en todos los accesos a la ciudad. Hay, por supuesto, en todo el centro, toda la parte que rodea la Plaza de Cataluña, en las Ramblas, el barrio del Raval, la Barceloneta, hay controles de seguridad a los que solo pueden acceder los residentes mostrando su documentación. La Asociación de Hoteleros de Barcelona ha ofrecido a los extranjeros que estaban hospedados en los hoteles de donde ocurrió este suceso, que puedan acudir a otros, en otros lugares de la ciudad donde no se les va a cobrar y que pueden estar el día de hoy allí. Así es, Carlos. Para contextualizar un poco, quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Barcelona, sabemos que la Ramblas es un centro altamente turístico, visitado. Es un paseo peatonal, el cual se concentran, obviamente, catalanes y, por supuesto, muchísimo extranjeros. Es uno de los paseos más bonitos de Cataluña. ¿Hasta el momento se ha hablado de la posibilidad, ante esta circunstancia, ante este hecho de que dentro de los muertos o de los heridos hayan extranjeros? Sí, de momento el gobierno de Bélgica ha informado que un ciudadano suyo está entre los muertos, y hasta ahora ninguno más lo ha hecho esto. Como comentabas, el atentado se perpetró en el, lo podemos decir, epicentro del turismo en Barcelona. Minas de ciudadanos, tanto catalanes como de diferentes países, todos los días cruzan lo que es el eje peatonal que comunica desde la Plaza de Cataluña hasta el monumento a Colón. En este caso, la furgoneta habría recorrido unos 700 metros entrando por la Plaza de Cataluña y llegando casi hasta la mitad de lo que yo hice este eje. La unidad quedó impactada contra un, podemos decir, un tubo, un barrote, que fue cuando el conductor salió y la dejó allí. Por supuesto, en este lugar hay algunas imágenes que fueron difundidas en redes sociales donde se ven a personas en el suelo, jóvenes, se ven algunas personas mayores también. La policía de Cataluña ha pedido que no se difundan esas imágenes, pero en esas imágenes que se han podido conocer y que han retransmitido algunos medios de comunicación aquí en España, sí que se ve a personas con indumentaria, con aspecto como de visitantes. Claro. Pues sí, de hecho, hay mensajes, está coordonada ese lugar donde probablemente existan víctimas o existan aún personas, los cuerpos de personas que lamentablemente fallecieron. Hay mensajes de varios consulados de países iberoamericanos que piden que asistan a estos consulados de los distintos países a pedir informes, puesto que están bloqueados los accesos si es que hay personas que desean acercarse al lugar y en un momento dado poder ver si hay alguna persona que reconocen. Así que las medidas, por lo pronto, se siguen estableciendo con varios protocolos de los distintos embajadas y consulados. ¿No es así, Carlos? Efectivamente. Nosotros hemos hablado con el consulado de México en Barcelona. Ya nos había remitido a la nota de Cancillería en donde se informaba que hasta el momento no hay constancia de ningún ciudadano de México que aparezca entre las víctimas. Quiero informar igual que aquí en España está causando impacto la nota del grupo terrorista del Estado Islámico que ha reivindicado la autoría del atentado de este jueves a través de información difundida por su agencia AMAG. Pues muy bien, Carlos. Pues te agradecemos mucho. Te pedimos, por favor, que te mantengas en contacto con nosotros para actualizar cualquier tipo de detalle que se pudiera presentar, que amplíe, por supuesto, la información acerca de lo que está ocurriendo ahí en Barcelona. Un fuerte abrazo hasta Madrid. De acuerdo. Un saludo. Hasta luego.